Y seguimos, seguimos grabando desde las cámaras de Betafilm, CMRB Producciones, viejo Y así suenan callando bocas y puro primer ministro ¡Uh! ¡Vamos, chaps! ¡Animo! ¡Cállese, compa de la fe! ¡Rázquenle, rázquenle, viejo! En la vida hay muchos cambios, unos buenos y otros malos Yo vengo desde abajo, le he venido perreando Mucha gente me humillaba y otros solo opinaban Mi madre me preguntaba Y en las cosas que yo andaba Aprendí a sobresalir, cada día empecé a subir La gente empecé a escucharme, empecé a relacionar Para aquellos que el apoyo me negaron Hoy las cosas han cambiado Y seguimos, seguimos haciendo río, compañería viejo Puro primer ministro Y dale a la ventura, compa, saltas ¡Sto! En la vida nada es fácil Hay que salir a atorarle Muchas gracias para aquellos que supieron envidiarme Y ahora sí vamos pa' arriba Y no pienso bajarme Siempre me ten positiva Y dentro de este jale Aprendí a sobresalir Cada día empecé a subir La gente empecé a escucharme Empecé a relacionar Para aquellos que el apoyo me negaron Hoy las cosas han cambiado Para que vean y digan Ahora sí, a cobrar, vio